¿Qué haces? No digo A ti que venga a disfrutar, venga a bailar Y va a ir a ir a buscar Y ya está Pero no, no, no Hace diferente Mira Lo único que querimos Es que nosotros Que asumíes con nosotros Estamos de acuerdo con ellos Es el dispuesto a ser el hombre Dime lo mismo Dime lo mismo No hay más caras 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 No hay más caras